Hola a todos, hoy os presento la receta de espaguetis con mejillones. Los ingredientes son, 500 gramos de mejillones fresco, el perejil picado, 300 gramos de tomates, 160 gramos de fideos, aceite de oliva y pimienta. Empezamos a preparar la masa. En la cocina ya hemos preparado de agua caliente con sal, a donde vamos a remojar los fideos. Los dejamos todo. En el bote cerca de aquí ponemos el aceite de oliva virgen extra y un diente de ajo cortado en 4 trozos. Deje freír. Cuando los tomates se cocinan media y los fideos se cocinan añadir un puñado de mejillones. Los mejillones se han abierto en la olla a fuego alto y nos lanzó su primera agua. Añadimos un poco de perejil. Nosotros no añadimos sal porque los mejillones liberan algunos más de su agua salada. Esperamos espaguetis cocinar. Después de 2 a 3 minutos los tomates y los mejillones están listos y añadir medio vaso de vino blanco. Deje evaporar. Nuestra salsa está lista. Añadir los espaguetis. Vamos a saltar. Añadimos un poco de perejil y servir. Este es el resultado hermoso. Ahora preparamos el plato. Un poco de perejil. Y ahora en la mesa. Añadimos un poco de perejil.